Yo me pregunto esto, si un día antes de que asumiera masa se volaban en helicóptero, hoy, con el 6,6, con el 120 y pico de inflación interanual, ¿cómo no están los helicópteros sobrevolando? No es un deseo, digo, ¿cómo está funcionando esto en la Argentina? Bueno, porque los delincuentes están dentro del gobierno. A ver, cuando vos tomás los indicadores de Argentina, vas a ver que estamos frente a lo peor de la historia de Argentina, o sea, vamos a la peor explosión de la historia. Tenemos indicadores sociales que son peores que los que teníamos en el 2001. Si los mirás en términos de pobreza, si los mirás en términos de indigencia, si los mirás en términos de salarios en dólares, si los mirás en términos de desempleo bien medido, no, digamos, cuando vos a la tasa de desempleo, no sé, hay un millón y medio de empleados públicos que están ahí para no quedarse desempleados, o tenés monotributo social, todo ese tipo de cosas que, cuando vos corregís eso, el número de desempleo es mucho más alto. Cuando vos mirás los indicadores monetarios, son peores que los que teníamos en el 75, en la previa del Rodrigazo. Pensá que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación y por 5 la cantidad de pobres. Hoy multiplicar por 6 la inflación sería viajar al 600%. Pero fíjate este problema, no podés multiplicar por 5 la cantidad de pobres porque te estalla, porque tenés un límite de 100%. Eso quiere decir que se arreglan las piñas, o sea, con una crisis social enorme. Y lo otro que todavía también es mucho más delicado por la profundidad que le va a dar a la crisis cuando estalle, y es el hecho de que hoy los pasivos remunerados del Banco Central, esa deuda que coloca el Banco Central a cambio de tasa de interés para esa carguita de la calle, y aún así no baja la inflación, esa relación contra la base monetaria está en los mismos niveles que tenías a inicios de 1989. Es decir, en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es decir, con lo cual vos tenés una situación verdaderamente caótica, vos tenés un país que era el más rico del mundo al inicio del siglo XX, hoy somos 140 al tipo de cambio paralelo, tenés 45% de pobres, 10% de indigentes, tenés el segundo salario en dólares más bajo en la región, solo está peor que nosotros Venezuela. Entonces, la realidad es que están todas las condiciones para que haya un estallido, pero verdaderamente casi de apocalipsis. Ellos mismos lo dijeron, Javi. O sea, ellos dijeron, un día antes de que asumiera Massa era el helicóptero. Digo, hoy, primero, no está Massa en ningún lado. Como sociedad queremos, aunque sea, verlo a Massa en una conferencia de prensa haciéndose cargo de una Argentina prendida fuego. Pero no dicen nada. Hablan del fondo, no hablan de Massa, que el compañero Massa... ¿Dónde está Massa? ¿Y por qué Massa sigue siendo el ministro de Economía de la Argentina? Bueno, a ver, ahí hay una de las cosas que... Ya demostró que fracasó, ¿no? Digo. Está bien. Lo que está haciendo Massa es tratar de tirar toda la pelota para adelante. Pero, ¿cuánto tiempo más? Faltan nueve meses. Bueno, está bien, pero básicamente de eso se trata la cosa. Pero vos decís que puede haber un estallido. O sea, haceme el equilibrio entre estallido porque la gente no puede más. Claro, porque el problema es hasta cuándo te resiste la macro. Porque vos, fíjate, mirá esto. Ahora hicieron un canje de deuda. ¿Por qué? Porque tenías una pelota de vencimiento de deuda en pesos. Entonces, ahora te la patearon para el otro gobierno. Ahora, ojo, que la Kunza lo hizo peor todavía. Porque la Kunza cuando hizo el reperfilamiento también le tiró la pelota al gobierno que seguía. O sea, lo que quiero que veas es que no son distintos. O sea, todos le tratan de tirar la pelota al que sigue. Y no arreglan el problema. Yo te entiendo, pero hoy la Argentina, si nos ven en otro país, la Argentina hoy dos puntos, definímela. A ver, vamos a esto. Por ejemplo, ¿por qué estalló en el 2001? Bueno, porque hubo un acuerdo. Pero pará, ¿no estamos peor que en el 2001? Claro. ¿Y entonces? Estamos mucho peor. Bueno, pero ¿por qué estalló en el 2001? Porque el padre de la democracia, Alfonsín, se puso de acuerdo con Dualde para llevarse puesto el gobierno de De la Rúa. El padre de la democracia. Dicen padre de la democracia un tipo que se puso de acuerdo con Dualde para voltear a un gobierno. Cosa que un día, por ejemplo, a un diputado radical acá se le escapó. Digo, pueden chequear el video. Pero si estamos peor que en el 2001. Porque los delincuentes están adentro. Porque los delincuentes están adentro. Exactamente, porque los delincuentes son los gerentes de la pobreza y es un negocio fenomenal para ellos. Entonces, no hacen estallar esto. ¿Por qué? Porque para ellos es un curro fenomenal. Ahora, ellos no lo hacen estallar, pero puede estallar en cualquier momento. Insisto, no es un deseo. Es que la gente no puede más. Porque, digo, a ver, además de que la economía es un desastre, la gente no tiene luz. Están los narcos matándote. La inseguridad es descomunal. No tienen moral. O sea, es como un 2001, pero no llegás a fin de mes. La gente... Hoy escuchaba el programa de Leuco, que una mujer decía, trabajo, y llego al 20. No llego a fin de mes. ¿Cómo se hace? Y todavía podemos estar peor. Hay ratas en los hospitales. O sea, qué más. Y el presidente Nero también. Y también, poneme esa imagen del saliendo, que también quiero hablar de eso con Javier Milei, por favor. Porque también son las dos argentinas. La argentina de las ratas, que eso es lo que le pasa a la gente cuando va a un hospital público, lamentablemente, y la otra cara de ese mundo irreal en el que vive Alberto Fernández y toda la casta. Pero él te habla del Estado presente. Sí, pero no van a un hospital, Néstor, que no van a la matanza ni en pedo. Bien, exacto. Bueno, son unos hipócritas. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es esto. Vos lo que tenés es la explosión de un modelo que fracasó. Son 100 años de fracaso. Es decir, Argentina ha estado abrazando dosis crecientes de socialismo, de intervencionismo, de Estado presente. Y estás viendo el fracaso, el colapso final de esto. O sea, esto es lo que vos estás viendo. Y lo que hay que entender es que todo es un problema estructural. Si yo te digo la inflación, la inflación es un problema que Argentina no lo trae de ahora. Lo trae desde que tiene Banco Central. Argentina, por ejemplo, antes de que tuviera Banco Central, Argentina tiene Banco Central desde 1935. La inflación era del 0,9%. Cuando hicimos el Banco Central, que era mixto, mitad privado, mitad público, la inflación saltó al 6%. Fue una gran estafa, que era muy alto para los estándares de la época. Después, entre 1946, cuando se nacionalizó, y 1991, que llegó la convertibilidad, la tasa de inflación promedio fue del 250%. Le quitamos 13-0 a la moneda. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Estamos en una hiper. ¿En qué estamos hoy? Estamos... Te hago las preguntas que creo que quiere escuchar la respuesta de la gente. Está todo para estallar. Está todo para estallar. Fíjate que yo te acabo de escribir toda una serie de indicadores que está para estallar. Pero el problema es, de vuelta, los revoltosos están adentro y están laburando en contener eso. Si esto hubiera sido cualquier otro gobierno, esto ya hubiera volado por los salarios. Lo dijo Fararesi. ¿Un corralito? No, digamos, o sea, sería muy desatinado. Parar, ¿dudaste o no? Yo hoy te lo preguntaba por teléfono a la tarde con respecto a lo que pasaba con los bancos y eso podía repercutir en la Argentina. A ver, el problema cuál es. Los bancos captan depósitos. Sí. Pero para pagarte una tasa de interés tienen que poner la plata en algo. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo te paga una tasa de interés? Ahora, ¿en qué tienen la plata los bancos argentinos? En títulos públicos del gobierno y en títulos del Banco Central. Es decir, son todos títulos de deudores quebrados. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado porque claramente los pasivos que tienen los bancos, o sea, los depósitos, no los puede repagar con lo que tiene el crédito porque todo el crédito se lo dio a deudores quebrados. Si alguien va mañana a sacar su plata del banco, ¿se la dan? Te la van a dar. Pero eso no quiere decir que no esté quebrado, digamos, el Estado. Porque, a ver, vos para poder repagar tu deuda necesitás tener superior y primario. Y Argentina mostró un déficit primario de 2.5 dibujando ingresos, adelantando ingresos, porque dibujó, por ejemplo, la plata que le había roleado el Fondo Monetario la dibujó como ingreso. Adelantaron exportaciones, el plan Soja 1, el plan Soja 2. Por eso ves ahora, los números fiscales son un desastre. Pisaron plata, o sea, pisaron gastos, o sea, contablemente. Por ejemplo, yo te compro a vos ese teléfono, pero te lo pago en enero, entonces, libramiento sin pagos. Entonces, no figura en las cuentas de diciembre, figura en las de enero y te mejora la cosmética. Bueno, hicieron un montón de cosas de cosmética para llegar al número, pero es todo mentira. ¿Por qué este gobierno y tantos gastan más de lo que se puede? Eso es parte de la inflación. Bueno, eso es justamente uno de los efectos, ese es el corazón central y tiene que ver con esto. Argentina abraza un modelo, que yo lo llamo el modelo de la casta, es donde hay una necesidad de nacer un derecho, te dicen. Ahora, el problema es que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, estamos complicados porque necesidades infinitas, recursos finitos, tenés ahí un problema. El capitalismo, la economía de libre mercado, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve con el sistema de precios y la propiedad privada. Y queda resuelto así. Y no hay una forma que sea mejor que hacerla de esa manera. Pero eso no le gusta a los políticos. ¿De dónde van a robar los políticos? Ahí no hay negocio para los políticos. ¿De dónde le gustan los políticos? Le gusta la garra del Estado. La idea de la justicia social, quitarle por la fuerza algo a alguien y dárselo a quien a ellos les gusta y en el medio están las porosas manos de los políticos y siempre se les cae algo para el lado de ellos. Por eso somos todos cada vez más pobres y ellos cada vez más ricos. ¿Sabes que yo... Te tengo muchos segundos, sí. Sí, pero quiero ir sobre esto porque este es el corazón del problema. Eso genera déficit fiscal. Perdón. Me golpeó mucho la gira por el sur. ¿Me puedes mostrar algunas imágenes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El déficit fiscal. Primero, ¿con qué lo cubren? Con deuda. La deuda es una inmoralidad. Total. Porque la deuda es que vos te vayas de joda hoy y le pases la cuenta a tu hija, a tu nieta, a personas que no votan o personas que no nacieron. O sea, es inmoral. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Primer punto. O sea, ¿por qué? Porque hace déficit, se endeuda y después no paga. Cuando no tiene más financiamiento, ¿qué hace? Recurre a la emisión monetaria. Empieza a emitir. Cuando empieza a emitir, vienen los efectos negativos, genera inflación. Entonces le echan la culpa a la guerra, le echan la culpa a la pandemia, a cualquiera. A la gripe aviar. A cualquier cosa. No. La sequía, todas las excusas que vimos hoy en el comienzo. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. No, prepáreme el video de Cristina, que sabe tanto de economía, ¿no? Que es para morir. Si lo tenés, prepáramelo. Que se genera este fenómeno monetario por un exceso de oferta y dinero. Ya sea o porque emitís, aumentas la oferta, porque cae la demanda, pásala a dos cosas. Cuando pasa eso, pierde el poder adquisitivo de tu moneda y todos los precios preciosos de esa moneda suben, es decir, inflación. Y la otra, ¿cómo lo arreglan? Cuando ya no les queda más cosa. Ahora, Javier. Te suben los impuestos. Yo necesito, yo estoy pensando en la gente que nos está mirando hasta ahora y les agradezco porque estamos rompiéndola toda con nuestro invitado. Hay mucha gente que está del otro lado que debe tener mucho miedo. Porque de verdad, te dicen 6,6% de inflación interanual. Digo, aunque no sepas, ¿viste? De economía, de cierto, es un quilombo. Vas al super y te das cuenta que no te alcanza la guita. Los pibes, el morfi, ¿viste? Cómo le dice a tus hijos, no, hoy no se almuerza, hoy no se seno, se toma un mate cocido. ¿Hay alguna sugerencia, hay algún consejo para qué hacer con lo poco que tenés? Bueno. Economía doméstica de hogar, simple, básica. Una de las cosas que yo siempre le dije a la gente, y esto lamentablemente, este consejo sigue siendo bueno siempre, es que cuando cobra el sueldo, lo primero que tiene que hacer es estoquearse alimentos para todo el mes y los mete en el freezer. Por ejemplo, si podés comprar carne, que es un lujo, hay gente que no come carne, es un montón. Entonces vos de esa manera te estoqueás en alimentos y por lo menos defendés el morfi. O sea, pero vos te das cuenta de ser el país más rico del mundo, estamos hablando de cómo... De meter un poco de asado en la heladera. Para poder seguir morfando. Vos te das cuenta de esta locura. Mira, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es del 60%. Esto quiere decir que el Estado, el maldito Estado, se lleva del campo el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me podés explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcanzan para morfar? ¿Te das cuenta que el Estado presente es una farsa, es una mentira? Es una mentira. El Estado presente para ellos. Bueno, es un negocio. No, bueno, fíjate que a la salud, ¿a dónde van? Al privado. Al Otamendi. Y la gente... ¿Cómo nos va en la devocación? ¿Viste los últimos datos? Pero vos viste lo que estoy leyendo, Cicillof. El 60% de los chicos de 10 años no entiende lo que lee. Dale, dale. ¿Me vas a seguir mentiendo con el Estado? Para, para, Cicillof tiene 50 y el pelotudo tampoco entiende lo que lee. O sea que es un problema grave. Y Varadel es su mano derecha. Bueno, a ver... También veamos eso, ¿no? Cicillof... Entre la falopa de los alopibes. Cicillof es doctor en Economía desde la UBA, graduado de Honor y todo. ¿Y qué le pasó? No sé, que le pregunten a la universidad. Mirá, ahí está, Alberto y la rata y también pensaba qué cantidad de ratas en este gobierno. Es rarísimo. No, peor. Igual para la Argentina no sé si no son mejores las ratas que los que nos gobiernan. Bueno, viste que yo siempre digo que Mickey Mouse es la caricatura aspiracional del político argentino porque es una rata de mierda que todo el mundo ama. Quiero que... Tiene una placa, Jorge Yacove, sobre qué piensa la gente de acá que termine el año, ¿no? Yacove, ¿me la podés, por favor, contar y mostrársela con la inflación? Datos recientes respecto de la inflación, el kick-off de expectativas del año de la opinión pública argentina. El 11,7% de la gente cree que este año la inflación va a ser menor que el año pasado. 11,7. El 17,2% cree que va a ser igual y el 63,9%, casi el 64%, cree que va a ser mayor. Te digo dos momentos donde esto ya sucedió, Vivi. A principio del año pasado, a principio del 2022, la opinión pública creía que la inflación iba a ser mayor, que el dólar iba a subir, que la pobreza iba a ser mayor. Es decir, las expectativas eran malísimas. El gobierno trató de mentirle y finalmente tuvo razón la opinión pública. A mediados de ese año, cuando asume Sergio Massa, asume, las expectativas seguían siendo enormemente malas. El gobierno también trató de mentirle que con el nuevo ministro, patatín patatero, las cosas iban a ser mejor y finalmente la opinión pública tuvo razón. Si lo tomamos ahora, la opinión pública arranca con expectativas negativas, el gobierno va a tratar de mentir al respecto de eso y finalmente va a terminar resolviendo lo que la opinión pública cree. Vamos a ver cómo impacta eso en las elecciones. Ahora, Jorge, permíteme un apunte sobre la encuesta de Jorge. A ver, la inflación acumulada en el gobierno de Alberto Fernández en estos casi cuatro años, 368% inflación general, inflación en alimentos, 403%, inflación en ropa, 533%. La opinión pública está claro que no se equivoca. Las expectativas para adelante son cada vez peores porque estamos en manos de terraplanistas económicos y de chamanes económicos que niegan teorías económicas básicas, como que la emisión, por ejemplo, genera inflación, lo que tantas veces dijo Javier Meley, ¿no? Me encanta lo que dicen y le quiero preguntar a Javier. Cristina Fernández el otro día habló de la dolarización. ¿A la gente? ¿A la gente? Sí, con la encuesta. Mirá, te voy a describir... Una buena noticia para la gente, decís. No, pésima, pero que tiene razón. Pero le da crédito para que tenga razón. A ver. Ya me ve ilusionado. Vamos con el primer periodo kirchnerista del régimen CAG. Inflación promedio, 9%, casi 10. Segundo periodo del régimen CAG, 20. Tercer periodo del régimen CAG, 30. Con Macri, 40. Hoy ya viene viajando al 100%. ¿Cómo crees que va a ser para adelante? Mirá la tendencia. Dale, 2 más 12, 4. Vamos al corte. En el próximo bloque quiero que le contestes a Cristina Fernández de Kirchner la dolarización y todo lo que dice a lo Virginia Lago. Ya venimos mientras estos tipos siguen cacareando. Ya venimos, no te vayas.